35 decesos por COVID-19 fueron confirmados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cifra más alta consignada en lo que va del año, teniendo en cuenta que desde el 12 de noviembre de 2021 no se reportaban tantos decesos. En esta actualización, la cartera de salud pública confirmó también 4.024 contagios nuevos de COVID-19, tras la realización de 15.487 pruebas a nivel nacional, teniendo un porcentaje de positividad del 25,98%. En lo que va de febrero han sido confirmadas 343 muertes por el nuevo coronavirus, 49 más que el mes anterior, aunque faltan 11 actualizaciones por parte del Ministerio de Salud. En lo que va de febrero han sido confirmados 58.768 nuevos casos, tras la realización de 225.705 pruebas realizadas. La positividad es del 26,04%. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.